Con tranquilidad, pero me parece muy bien, o sea, yo a Tomás me lo crucé en la sala de maquillaje Vos sabés que todos los artistas, antes de salir a escena, nos maquillamos, ¿no es cierto? Entonces me maquillé junto con Tomás, estuvimos hablando Igual que hay bastante feo en cámara, querido, te estoy viendo, ¿eh? ¿Salgó cómo? ¿Cómo salgó? Horrible, como lo que todo No, pero no seas agresivo No te pides con todo el mundo No seas agresivo conmigo Si yo te quiero mucho O sea, es indudable que vos te colgaste del culo de Cipia Zula No, todo lo contrario, Ricardo Todo lo contrario, como estoy saliendo en todos los programas Y vos hace un rato que no apareces Te estás colgando de mi historia como tantos otros mediáticos, ¿entendés? No, 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 espera, 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 vamos a ver Los principales mediáticos de la televisión argentina Somos Jacobo Winograd y Quien te habla Eso es indudable En el año 96 vos estabas todavía dando vueltas por Aerolíneas Por toda la Argentina y por todo el mundo Ahora que te estás por jubilar Tengo entendido de que estás saliendo a la televisión Para trabajar de actor, pues, posteriormente, ¿no? Pero después es por el tema de la jubilación Que está próxima Así me dijo Silvia el otro día, ¿no? Vos, vos Fuente de datos importantísima eso, ¿no? Bueno, no sé, no sé si era de Telam Lo vi, no me acuerdo en Telam O Silvia Zula, no me acuerdo Bueno, pero ¿quién se puede hablar de quién entonces, Ricardo? No, no, no Evidentemente, o sea, Jacobo Jacobo, perdón, Jacobo no Jacobo no porque Jacobo es el número uno en esto Claro Está todos los días en televisión, en todos los programas Me imagino que lo vas a reconocer eso, ¿no? Jacobo, no tenés miedo a Jacobo Porque una vez en rumores te agarró y te cagó a trompadas ¡No! Y de ese día te tenés miedo Por eso estás hablando bien de él Pero Guido, ¿de dónde me va a cagar a trompadas? Pero ni vos... Porque sí, porque sos grande al pedo ¿Ah, sí? Aquí él sabe pegar porque fue chico de la calle, Jacobo Por eso pega bien Y le tenés miedo, por eso ¿A vos te parece que yo le puedo tener miedo? Yo le tengo... Sí, a vos Yo le tengo respeto... Porque te tienes pagando, nene Yo le tengo respeto... Tu mujer también te da unas buenas Y eso también yo lo sé ¿Quién me da unas buenas? Adriana ¡Oh! La Adriana le pega... Pero con Adriana nos cagamos a paro en forma privada No, no, queda feo, eh Eso queda entre cuatro paredes Adriana, ¿vos le pegaste? No, no, no No, Guido, quedate tranquilo De vez en cuando unos golpes a ustedes les viene bien, ¿no? No, pero... Tomáte el alplax, tomáte la pastilla de tranquilizante No, mirá, Adriana, Adriana está afectada con lo que dice No, pobre Adriana, no No, pero estamos hablando tranquilos O sea, no hace falta, no hace falta gritar Estamos en el aire, sí, ¿no? Sí, 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 sí Todavía no nos levantaron No hace falta gritar No hace falta ponerse nervioso Hay que poner... Acordate, siempre om, cuando estás muy nervioso, muy mal ¿Cuándo te pegó, Adriana? ¿Cuándo fue? No, no, la que me pegó fue tu hermana En rumores, en el programa de Susana Roca Salvo hace muchos años Sí En Canal 9 A vos te pegan todos A vos te pegan todos A vos te pegan todos A vos te acabó trompadas Sí Y Adriana, antes de salir a los programas Sí Lo tiene como un trapo de piso Como un trapo de piso lo tiene ¡Qué bárbaro! Y bueno, será que soy medio masoquista, entonces A vos te gusta también que te peguen Antes de... Antes de que... Bueno, mejor no lo digo Porque estamos en una protección menor, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo Capaz que es así, ¿viste? Nunca se sabe, Guido Pero, te digo, tenés un... Bueno, Ricardo, por eso de la tira que hiciste Lo de las chicas ruedas Que no lo creció nadie No tiene nada que ver con mi ADN Quizá lo más serio Estaba mi nene sentado en este libro Y por favor, un poco de respeto Pero, por supuesto Bueno, me parece divino tu hijo Lo respeto, me encanta Preguntale a él Si hablé, o sea, si dije algo malo de vos Absolutamente, al contrario Porque vos sos padre Si no sos padre fisiológico Sos padre del espíritu Y eso tiene un gran valor Entonces, no me agredas No me agredas Jacobo Bueno No me agredas Jacobo Porque yo te quiero y te respeto A toda tu familia A vos, a Silvia Y a toda la familia que aparece De vez en cuando en televisión Gracias Ricardo Saluda a tu hermano Marcelo Que no sé dónde está Gracias Ricardo Gracias Ricardo